Hola señores, ¿cómo están? Gracias a todos por estar en otro video de este canal. Estamos de gala, tenemos por fin el S24 Ultra. Ya nos llegó. Te cuento rápidamente, lo compré en la pre-venta. Un terabyte, 32 mil pesos aproximadamente. Usé unos cupones y me quedó como en 31 aproximadamente. Me parece un buen precio. En relación a la generación anterior, pues creo que el equipo se mantuvo en precio y creo que está bastante, bastante bien. Bien, vamos a hacer el desempaquetado. Primeras impresiones, platicar de todo lo que creo que el equipo va a ofrecer y sobre todo analizar sus características. Porque como puedes ver, pues para desempaquetar realmente no hay mucho. Entonces, pues vamos a darle. Yo quería el color azul, no me llegó ese, me llegó este plateadito, pero se ve bastante bien. Entonces, gracias por estar en el canal. Suscríbete, activa la campanita y sígueme en todas las redes. Vamos a comenzar con este desempaquetado. Bueno, señores, este es el S24 Ultra. La caja, pues prácticamente es muy similar a la de la generación anterior. Si no es que iguale, eso es algo que me llama curiosamente la atención. Una caja bastante delgada que simplemente dice Galaxy S24 acá. Acá pues trae simplemente los detallitos. Y ya lo sabes que se abre de esta parte. Así que vamos a comenzar el desempaquetado. Vamos a ver. Quitamos esto de aquí. Y ahora quitamos esto de acá. Cosa que me gusta porque no ocupamos ninguna especie de herramienta, ni cutter, ni cosas así, ¿no? Ya lo quitamos. Y aquí está el dispositivo. Este color es como, como dice aquí que se llama, Titanium Grey, Gris Titanio. Eh, a ver. Está muy chido el color, eh. O sea, sí, está muy bonito. Creí que no me iba a gustar. Como te puedes dar cuenta, es todo lo que viene. Aquí simplemente vamos a encontrar, pues, un papelito muy sin chiste. O sea, no hay mucho que ver aquí. Y acá atrás, ¿qué tenemos? Tenemos el cable para cargarlo. De esto ya tengo bastantes. Y dos papelitos más. Y es todo. Antes incluían como que unas puntillas para el lápiz. Creo que también eso ya lo quitaron. Sí, es correcto. Ya no vienen. Es todo. Es prácticamente todo lo que vamos a encontrar en el dispositivo. Entonces, este es. Fíjate los destellos, como le dan a luz. Y tiene algunos destellos ahí de color diferente. Se ve bastante, bastante bien. Se siente bien en mano. Los bordes son de titanio. Pero se sienten diferentes a los del iPhone, eh. Debo decir. Botón de subir y bajar volumen. Que también lo siento de unas dimensiones diferentes. Esto ya es plano completamente. En la parte trasera. Y en la parte de enfrente pasa exactamente lo mismo. Tenemos la pantalla completamente plana. Lo cual creo que está bastante, bastante bien. Acá abajo tenemos un altavoz. En un diseño un poquito diferente. El lápiz también se ve como que un diseño ligeramente distinto. La ranura para el SIM. Este es dual SIM. Déjame ver. Sí, este es dual SIM. Qué chido. Ahí está la ranura, el cargador. Y de este lado no tenemos absolutamente nada. Acá arriba dos micrófonos. Acá uno más. Tenemos tres entonces. Un altavoz acá. Y eso es todo, señores. Miren. Se siente bien en mano, eh. La neta. Creo que se siente bien. Me gusta. Estoy grabando este video con un S23 Ultra. Entonces la comparativa vendrá después. Pero lo que te puedo comentar. Esto es con relieve. Se sienten aquí las letras de Samsung. Se sienten. Entonces. Un diseño calcado a la generación anterior. Sin duda alguna. Este. Pero. Ojo. Porque lo curioso de este diseño, señores. Es que. Pues. Los bordes son más. Son más cuadrados. Entonces. Eso está chido. La pantalla. Esto de aquí es plano. Esto de enfrente también es plano. Pero hasta ahí no me da como para que yo diga. No. Pues sí. Esas son razones suficientes para cambiarlo. Le queda el protector de la generación anterior. Vamos a descubrirlo. En este momento. Voy a tratar de ponérselo. Y. Pues no le queda. Incrementó el tamaño ligeramente del dispositivo. Al parecer. No le queda. Mira. Hicieron los. Las cámaras en una posición distinta nuevamente. Y con eso tienes para que no le quede. Tu protector de la generación anterior. Voy a encenderlo para que lo sigamos viendo. Pero. Lo que veo hasta ahorita. Me gusta. Pero no me parece razón suficiente para decir. Que vale la pena el gasto. Acá lo estamos viendo desde otro lado. Señores. Desde otra perspectiva. Y. Chécate. Vamos a quitarle. Esto a la pantalla. Wow. Abrir este tipo de dispositivos. Los gama alta premium. La neta. Si es toda una experiencia. Me gusta bastante. Lo vamos a encender. La verdad. Llegó bastante rápido. Yo creí que iba a tardar más. En Samsung. Lo compré la semana pasada. Y me llegó como en cinco días. El tiempo de entrega. Estaba hasta el 30 de. De enero. Y no fue así. Creo que está bien. Lo compramos. Y tenían promociones a meses. Y varias cosas más. Todo eso me gustó. La pantalla. Plana. Es un avance. Aunque me parece una estupidez. Porque. Ya teníamos estas pantallas planas. En los modelos de hace cinco años. Más o menos. No sé. Desde el S6. Empezaron con sus pantallas curvas. S6 Edge. Pero antes. Teníamos el S7 plano. El S6 plano. No recuerdo si el S8. También salió plano. Pero. Samsung primero. Inovó con las pantallas curvas. Y ahora regresaron a las planas. Porque se dieron cuenta. Que son mejores. Cosa que me parece bastante interesante. Los bordes. Fíjate que los bordes. Yo no siento que sean. Los más pulidos. O sea. Si es cierto que son simétricos. Porque en otras. En otros equipos. Se ve como que el borde de abajo. Más grande que los demás. En esta ocasión. De hecho. El borde de abajo. Se ve más pequeño. Que el de arriba. Chéquenlo ustedes. Y díganme si no. Pero estas esquinas. No sé. El hecho de que sea plano. Hizo que ya no tenga. Que como que. Como que se vea más. El. El marco. Esa es la perspectiva. Que me da. Ah. Híjole. No me gusta del todo. Como se ve. Porque. Siento que se ven. Los marcos de acá. Bastante más. Que en otras generaciones. Que opinas. Fíjate bien. Un dato muy curioso. Es que. Te digo. Yo. Siento que. El hecho de que. La pantalla no es curva. Hace que los bordes. Se vean un poco más gruesos. De lo que normalmente eran. Es algo de lo que nos va a costar trabajo. Acostumbrarnos un poco. Quizá. No es el fin del mundo. Pero la neta. Si los bordes. Si se ven más. Sin duda alguna. Esto obviamente. Cuando tienes un fondo claro. Porque cuando tienes un fondo negro. Te olvidas de ese. O sea. Realmente. Pues. Es algo que. Está ahí. El tema. No. Realmente. Señores. Tengo que decirles. Que el tacto. Si es diferente. Si cambia. Los bordes. En titanio. Si son mejor que los del iphone. No se ensucia para nada. Apenas. Si se notan. Los dedazos. O la grasita de repente. De los dedos. Mira. Ahí lo toqué. Intencionalmente. Me toqué la frente. Y le toqué aquí. Y la neta. Es que si son marcos. Bastante más limpios. Se ve un color. Super natural. La neta. Yo creí el azul. No lo conseguí. Conseguí este. Pero la neta. Este color. También se ve muy chido. Me gusta bastante. Color de titanio natural. Prácticamente. Entonces. Está muy cool el color. Y si me gusta. Si lo configuras en color negro. Pues definitivamente. Te vas a olvidar del detalle. Que yo te estoy comentando ahorita. Entonces. Pues igual. Y no está nada mal. Es un punto interesante. Pero es algo que tenía que comentarles. Mira. Ahorita ya lo inicié. Y la verdad es que el equipo. Se ve bien. ¿Qué ventajas tiene la pantalla curva? Honestamente. Ya en la práctica. Pues solamente. El hecho de que le puedes poner micas. De cristal templado. De manera más sencilla. En la pantalla curva. Nunca le pude poner un protector estable. Le ponía los de. Hay esos que imprimen a la medida y demás. Pero tenía que irse hasta los botones. Hasta la parte de acá atrás. Y nunca quedaba bien. Le ponías fundas. Y se despegaba. En esta ocasión. Con una pantalla plana. Probablemente. Pues ya le puedes poner un protector. De mejor calidad. Para cuidar más la pantalla. Y lo va a necesitar. Porque no trae nada. Ni siquiera una mica. Ni de plástico. Ni nada. O sea. Viene pelona. Ahorita si se te raya. Ya la pantalla. Valió madre. Porque así. Te va a quedar. O sea. No trae mica protectora. En absoluto. El dispositivo. Cosa que me sorprende bastante. Porque hasta los Xiaomi's traen. Y este no trae nada. Entonces. Pues mañana voy a correr. A ponerle un protector. Sin duda alguna. Porque tengo tanta mala suerte. Que luego luego se me rayan. Entonces. No quiero que pase. La perforación. Bastante. Bastante pequeña. Se dice que esta pantalla. Trae más nits de brillo. Trae tasa de refresco adaptable. Hasta 120 Hz. De 1 a 120. Y. Pues la pantalla se antoja. Bastante. Bastante buena. El procesador. El Snapdragon 8. Generación 3. El diseño. Me gusta. Me gusta mucho este color. La neta. Me estoy. Me está gustando mucho. Pero el diseño. No engaña a nadie. O sea la neta. Es exactamente. Vamos a moverle aquí un poquito. Es exactamente el mismo. El mismo diseño. De la generación anterior. O sea. Ha cambiado muy poco. Y eso puede que no le guste. A todos los fans. Yo. Creo que. No me disgusta el diseño. Pero. Ya es lo mismo que vimos. En el S22 Ultra. Y en el S23 Ultra. O sea. Ya debieron haber. Creo que. Cambiado algo. Si no lo cambian. Para la generación que viene. La neta. Pues no. Este. Las mejoras son muy pocas. El titanio. Y los bordes. No me parecen razón suficiente. Para gastar tu lana. Y comprarte este nuevo. Sinceramente. Las mejoras en las cámaras. Son inexistentes. Porque la cámara. Es de los mismos megapíxeles. Esta. Y esta. Y solamente cambió esta. Que ahora tiene un recorte. En el zoom. Pero tiene una mejor apertura focal. Entonces capta más luz. La calidad. La neta. Al final de cuentas. Es casi la misma. Ya he estado viendo algunos videos. Me falta hacer pruebas. Pero. Pues. No se antoja que haya muchos cambios. Entonces. Uf. Los cambios más grandes. Yo creo que vienen. Al nivel de software. Con la inteligencia artificial. No innovó Samsung. Absolutamente nada. Porque esa inteligencia artificial. Pues más que nada. Desde Google. Ya la tenemos. Y es con el Snapdragon. 8 generación 3 también. Todos los. Los equipos que tengan ese procesador. Pueden acceder a la inteligencia artificial. Lo vimos en el pixel. Lo que presentó. Samsung. Ya lo tiene el pixel. Entonces. No es una revolución. Solamente que a veces la gente. Pues no se entera. El equipo. Si está bonito. Es un equipo nuevo. Completamente. Pero. Tampoco es. Lo máximo. O sea. Si está chido. Probablemente. Vamos a estar calando las funciones que tiene. Pero te repito. O sea. No es que. Samsung viene a romper el mercado. O viene. Es el disruptivo. Porque. Ya lo teníamos. Y son más que nada. Colaboraciones con Google. Las mejoras en las cámaras. Que ahora puedes editar las fotografías. Y todo ese rollo. Pues también es algo que se va a poder hacer. Por medio del editor de fotografía de Google. Entonces. No. No sé. Pero. Pues ahí está. Se siente bien. Se siente bien a la mano. No se siente muy pesado. De hecho. Creo que se siente hasta más ligero. Que la generación anterior. Cuando te haga la comparativa. Vamos a hablar de todas las características. Bien a fondo. Pero. Pues aquí está el dispositivo. Ya lo viste. Mis sensaciones en mano. Tengo ahorita aquí enfrente el S23 Ultra. Entonces. Híjole. Tantos cambios. No creo que haya. Si hay cambios. Los botones cambiaron un poquito. Los marcos. Ligeramente. Pero. No es suficiente. Señores. No se dejen engañar. Por el hype. No es suficiente. La neta. Pero si está muy chido. Yo soy Vic. De No Cedes El. Espero te haya gustado este unboxing. ¿Qué opinas tú de este equipo? ¿Qué opinas de las pocas innovaciones que están presentando ahora las marcas? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? No hay cargador. No nos incluye un cargador. Hay carga rápida. Pero pues. Que Diosito te cuide. Porque pues no hay como probarla. Entonces. Pues. Ahí está. Nos vemos en otro video. Yo lo voy a estar probando. Y va a ser el equipo de todo el año. Así que. Vamos a darle. Y va a ser el equipo de todo el año. ¡Gracias!